Por mi parte, uno ligado a García Luna, pero por Osiel Cárdenas Guillén. Y otra que tiene que ver con lo que se dio ayer a conocer con la renuncia de César Yañez a la subsecretaría de Gobernación, incorporándose a la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena. Pues bueno, evidentemente se trata de un personaje histórico del movimiento de izquierda de nuestro país. En fin, hace algunas semanas yo misma le preguntaba sobre este personaje. Preguntarle en este momento su valoración del aporte que hará al segundo piso de la 4T, el hoy subsecretario, dado que conoce, al igual que usted, todo el movimiento, los auténticos liderazgos, los que no son tan liderazgos, pero que llegaron en la última parte del movimiento, y pues a sus fundadores saber esta valoración del segundo piso. Bueno, César es un protagonista, un actor principal en la transformación de nuestro país. Entonces, él desde muy jovencito participó al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, luego empieza a colaborar, a ayudarme, en la organización del movimiento a trabajar juntos para hacer conciencia, organizar, organizar al pueblo, me ayuda en todo el recorrido por México durante mucho tiempo, de primera, César, para nuestro movimiento. Y ahora que lo invitan a participar, pues lo veo muy bien. Es un cuadro, como se dice, políticamente hablando. Conoce todo el movimiento, conoce a muchísimos dirigentes, a los iniciadores, precursores del movimiento. De modo que le va a ir muy bien y le deseo eso. No puedo hablar más, pero sí es una persona que yo estimo mucho. Además de ser un desactivador de conflictos, apenas la semana pasada estaba con los transportistas. Sí, sí, pero le da para eso y para más, o sea, es un buen cuadro.